De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos contentos? ¿Por qué? Porque la mañana, Señor, aquí estoy, ayúdame Y ya a esta altura de la 10, a esta altura He notado la diferencia de que cuando me levanto yo sola Hacer lo que yo quiera Ya yo solo decido mi vida A cuando en la mañana se le entrego al Señor Me van a pasar cien mil cosas Lógico, nos van a pasar Si somos malos, estamos en el mundo Y no tiene por qué no pasarnos Las cosas que le pasan a los demás No porque sigamos al Señor Porque yo vaya a misa Porque yo sea tan buena O esa persona tan buena Mira lo que le pasa Pero vemos la diferencia Notamos El otro día un accidente Del hijo, de un nieto, de una amiga Ya, o sea, llegó todo parchado Todo en la casa, la cara terrible En un accidente a las 2 de la mañana En bicicleta No sabe si se quedó dormido Algo le pasó O se desmayó Y cayó en la cuneta Y conversamos con la abuelita Al lado de una clínica Y le tocó un cirujano plástico Que estaba de turno El cirujano sacó la foto De cómo llegó ese niño Y cómo lo entregó Ya Y con el correr de los días De lo esto Realmente, o sea No podían creer cómo había estado A cómo llegó Y cómo estaba ahora Entonces, conversábamos Yo le dije Las oraciones Que nosotros pedimos protección Por nuestros seres queridos Y ahí el Señor No tenía por qué no pasarle Si las circunstancias eran Pero ahí estaba la mano del Señor Y uno tiene que creerlo Hermana Creer Ya Y coméntalo Y comparte Para que no dudemos De estar orando En esa oración de intercesión Por nuestros seres queridos Ya El Señor no puede así Y manejarlos como mayoneta Para que nada pase Para que no Sino que Lo que va aconteciendo En el diario vivir Va aconteciendo También Con las manos Protectoras De nuestro amado Señor Y hoy día Vamos a ver Que nos toca En segunda de Pedro Uno Dieciséis Ya Vamos avanzando Hemos estado Dice ahí Como subtítulo Era Veamos El recuerdo De las enseñanzas De Cristo Y los profetas Nos va recordando Pedro Las Que nos enseñaban En el antiguo testamento Y son los que nos enseñan En esa época A ellos Y nos enseñan hoy día A nosotros Y mañana En cincuenta años más Va a ser lo mismo Esta palabra Viva Y eficaz Hoy Y siempre Así que nada De que eso dicen Que es antigua Que no la lea Todo lo contrario Satanás No quiere que lo haga Porque si tú lo haces Te vas a llenar del Señor Y al llenarte del Señor Nuestra vida cambia Nuestra vida es otra Que es arrancarnos De las manos De Satanás Así que Vamos Que nos dice hoy día Y nos dice Pedro Cuando les dimos A conocer la venida Con poder De nuestro Señor Jesucristo No lo hicimos Inspirados Por fantásticas Leyendas Sino porque fuimos Testigos Oculares De su grandeza Palabras Lo veíamos Ya Lo vamos a ver Siempre Lo que ellos Nos dicen Es lo que ellos Vieron Yo no estoy Inventando una fábula Que mire Que contaron Que vino un señor Y vino Y dijo Yo soy Y hizo milagros No Yo lo vi Yo lo viví Junto a él Por lo tanto Por favor Créanme Créanme Nos dice hoy día Créanle al Señor Sigan su camino Sigan su camino Él es el único Que nos puede salvar Es el único Camino De paz Verdadera De la felicidad Eterna Él es el camino No otro Yo lo viví Yo lo vi Nos están diciendo ¿Por qué no creerle? Y creerle al mundo Que habla de tanta lecera ¿Ya? Así que digámosle hoy día Señor Aumenta Aumenta Mi fe Ayúdame a creer Realmente Que tú estás conmigo Que tú viniste a salvarme Para que yo pueda Vivir En tu camino En tu paz Y en tu amor Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando De Cristo Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando De Dios Perdido estaba yo Mas Cristo me salvó Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando De Dios Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado Mi vida Y no la quieres soltar Servido estaba yo Mas Cristo me salvó Porque Cristo Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado Cristo ha tomado mi vida Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar ¡Solta! 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 Gracias.